Y vamos allá con otro unboxing, nuevamente de Mariah Carey, Memories of the Imperfect Angel, uno de los discos que, bueno, dicen siempre que es uno de los peores de Mariah Carey, pero fíjate tú que a mí me encanta el disco, yo la verdad que no sé dónde lo encuentran porque a mí me fascina desde el principio hasta el final, me encanta la primera canción, lo que es el interludio, el prólogo del disco, y me parece un disco que está bastante chulo, me encantan las canciones, me encanta Mariah, cómo se subió de Kilos también está, me encanta el videoclip de I Hate U y es fenomenal, es fenomenal esta era de Mariah Carey, me gusta mucho, bueno, no lo quito porque sé, blanco y punto. Vamos con el libretín, este libretín parece sacado, esa fotografía parece sacada directamente de Butterfly, de hecho es un poquito lo que rememora, hace como si dijésemos un paso en la actualidad, un poco photoshopeada, ya sabéis como es Mariah a ella, que a ella le gusta mucho el photoshop, pero hace como un poquito, rememora estas eras de ella anteriormente, esta es la actualidad y esta era Butterfly, esta es la actualidad y esta era Memories, o sea su primer disco, el álbum debut de Mariah, entonces pues bueno, como que imita un poquito aquellas épocas en la actualidad, rememorando por así decirlo, está bastante bien el concepto, no me digáis que no, aunque parece un poquito más un disco como si dijésemos de grandes éxitos, pero me gusta bastante el concepto de lo que es el libretín, que salen imágenes, bueno pues, del pasado, pero en la actualidad, es decir, rememorando un poquito esos discos más icónicos. Y bueno, trataba de regresar un poquito a sus orígenes en verdad, con este disco, aunque no, aunque ya lo quisiera intentar, de verdad no lo consiguió. Ya sabéis que estamos haciendo un nuevo unboxing, unboxing todos los días, aquí en Popnews, y lo estamos seleccionando mediante nuestro Twitter con encuestas. Quedan muy poquitos días de esta sección, pero quedan muchos discos por enseñar, así que si no salen vuestros favoritos, haber votado en Twitter, claro. Nos vemos en la próxima transmisión.